Jair Nava, hola abogada, somos una pareja del mismo sexo, él es ciudadano americano y metimos la solicitud hace un año. No hemos recibido nada, ¿qué debemos hacer? Muy bien, un trámite ya sea de pareja de diferentes sexos o del mismo sexo es el mismo trámite, se ingresa una I-130 y si la persona tiene derecho de emigrar aquí en Estados Unidos se hace el ajuste de estatus. El trámite tarda seis meses solamente, entonces no sé los pormenores de este caso para ver si califican para emigrar aquí, pero vamos a asumir que no y que el caso es consular y que va a emigrar la pareja que está indocumentada va a ir a su país a recibir la residencia. Ese trámite suele tardar de año y medio a dos años, ¿por qué? Porque hay que pedir un perdón y ese perdón se pide aquí, entonces se le suma al año que duraba el trámite, el tiempo del perdón más que llegue la cita final y que la persona salga a su país por un par de semanas y regresa con la residencia permanente. Pero si ha pasado un año, por lo menos quiero avisarle a esta pareja, ya les debería de haber llegado un recibo de inmigración de la I-130 y también una aprobación de la solicitud de I-130 suele tardar como seis meses. Si no ha llegado nada de esto, tienen varios recursos. Una, ir con la persona que les ayudó para que haga un interrogante. Ustedes pueden llamar a la oficina de inmigración que tiene su caso. Si es, por decir, en California sería el California Service Center en Laguna Niguel. Cada distrito tiene diferentes oficinas y pueden llamar o pueden meterse a la internet y ver el estado del caso. Entonces, ir con la persona que les ayudó, hacer una llamada, escribir también al centro que tiene el caso y también pueden hacer una cita a través de InfoPass en la página de internet de inmigración. No es ICE, es la parte de inmigración que concede beneficios, que es USCIS.gov. Esa página de internet es la que da ciudadanía y da residencias y pueden ir a una cita. En este caso, si tiene miedo ir la persona que está indocumentada, que vaya a la pareja del mismo sexo que es ciudadano y pregunte, ¿qué está pasando con mi caso? Y a través de la página que les dice, hace una cita y se busca el icono llamado InfoPass y es amarillo. Y pueden solicitar una cita con un oficial de inmigración y se ven cara a cara con un inmigrante para preguntar qué está pasando en el caso y de esa manera movilizarlo. Los fanáticos del cantante Luis Miguel en México reaccionaron con sorpresa a la noticia de su presentación en una corte de Los Ángeles. Ese es uno de los personajes más representativos. Un ejercicio. Luz en España.